Ella es una buena chica Y él un hombre echó su medida Desde su ventana pasé no le vio Ella le siguió, tú qué quieres, él le preguntó Y ella dijo, algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí Algo así como tú Al verte entonces supe Algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí Algo así como tú Al verte supe que eras tú Él ha tomado una discusión Y ella ha llegado a una conclusión Que cuando crees que todo lo sabes Alguien llega a ti y te muestra algo que no ves Y ella dijo, algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí Algo así como tú Al verte entonces supe que algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí Algo así como tú Al verte supe que eras tú Al verte supe que eras tú Es muy fácil de hacer si quieres Busca en tu corazón Solo tienes que plantarte y enfrentarte aquí Solo tienes que plantarte y enfrentarte aquí Algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí Algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí Algo así quiero yo Algo así quiero yo